¡Aplausos! Árbitro de mierda, meta por el boludo El árbitro, bien, nene ¡Muy bien! ¡Muy bien, Marte! ¡Muy bien, Marte! ¡Va, va! ¿Entró el Lurio? ¡Mayo Chagui, Marcelo! ¡Ahí, ahí, ahí, presiona así! ¡Muy bien! ¡Tú, tú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Mayo Chagui! ¡Eh! ¡Muy bien, esperá! Tranquilo, más tranquilo, Marcelo, vamos ¡Está muy llevado! ¡Eh! ¡Bien,ível! ¡Bien! ¡Eh! 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 Eh, Marcelo, más tranquilo, vamos Esa, esa Esa, es esa, Marcelo Sí, 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 sí Pues es, su A, oye, sí, sí, sí